En el servicio de urología del hospital Quirón Salud Sur, hemos incorporado lo último en el tratamiento para la hiperplasia benigna de próstera, que es el sistema REZU. Es un sistema que consiste en la introducción de vapor de agua a nivel de la glándula, lo que provoca la destrucción de las células y la necrosis de las mismas, con lo cual el organismo se encargará de su reabsorción. Eso hace que aumente el espacio de la uretra y, por tanto, disminuya los síntomas obstructivos. Las ventajas que tiene es que es una cirugía que se realiza de forma ambulante, con sedación y que tiene una duración de 10 minutos aproximadamente. Las principales ventajas es que no tiene riesgo de difusión eléctrica como las otras técnicas para la cirugía de la próstata y conserva la eyaculación, no se produce eyaculación retrógrada.